Estamos solteros, virgen y puros Pero pa' qué Oiga El bajista, el bajista, el de la olla Darte la mano compadre Él está así, miren Está pero Uy, no le entró Así que está pero Así que si alguien tiene un alojamiento Pa' este cabrón hoy día Recuerde que tiene Toca el bajo, toca por abajo Oiga Hay solteras esta noche, ¿no? Sí Oiga, a este lado Tenemos a este morenazo Oiga, tiene la pierna peluita, señor ¿Qué? ¿No le gusta la pierna pelua? La otra la tiene Completamente depilada No, te tiene Para todos los gustos Entonces usted se acuesta para el lado Que quiera Toma todo lo que quiera ¿Vamos a hacer una linda canción Para que nos ayuden a cantar? ¿Cierto? ¿Qué pasa con la acudenita? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Ah? ¿La acudenita? ¿El acudenita? ¿El acudenita no vino hoy día? ¿Qué pasa conmigo? Oiga, un, dos, un Por favor, le pido Que esto sea Para el lado así, ya porque yo he visto algunos que le están haciendo para adelante no, 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 exacto así que, por favor a ustedes yo los tengo cachaditos voy a llamar a los señores ya esta canción se llama La Mesa del Rincón no, porque grite con más ganas yo, de nuevo grite, dice y esta canción se llama La Mesa del Rincón 15 compadres, échale pifo Allá La Mesa del Rincón no, porque grite con más ganas me lleve la botella oiga, Rionito oiga, Rionito oiga, que salió lindo por la chucha mandémosle de nuevo para que canten fuerte estos viejos oiga, 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 oiga oiga, oiga oiga, oiga oiga, estamos transmitiendo en vivo si, para cual canal Santiago para el canal Nadio TV de Santiago de Santiago de Santiago no, me hablen de Santiago un portonazo ya, dice y este grito maría, chicos vale valiente migre dice allá en la mesa del rincón les pido por favor que lleven la botella quiero estar solo allí con mi dolor no quiero que alguien diga que le lloraba más bien quisiera que le cuente que lo sufro que me ha hecho un gran favor tu adiós seguro estoy que se va yo pensando que la quiero yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debe de saberlo y en los amores hay derrotas por eso hace las cocas me vine a refugiar allá en la mesa del rincón me lleven la botella que no me dejara llorar yo voy a recordar que nunca había llorado por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron las tuve a ellas tuve a otras y una vez se lloró cuando di su adiós seguro estoy que se va yo pensando que la quiero yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debe de saberlo y en los amores hay derrotas por eso tiene escopas me vine a refugiar y allá en la mesa del rincón me lleven la botella que no me vea llorar y seguimos cantando al ritmo de quién al ritmo de quién al ritmo de quién al ritmo de quién aquí tenemos que cantar con fuerza con harta fuerza dice compadre aquellos ojitos me descompensan para pasear ojalá que me recuerden aunque sea de ese cuándo dicen que cuando suspiran aquellos ojitos ven me suspiran por la vida porque todavía me quieren en esta parte tiene que cantar con fuerza con alta fuerza bueno no con tanta fuerza porque se les puede escapar algo y dice compadre donde estarán esos ojitos que me hicieron suspiran en esta línea blanca para acá va a ser mi lado y este otro va a ser de mi compadre oiga se podría correr por favor para la línea no y este otro y el coro y el coro es súper fácil lo que sea y el coro es súper fácil si es curiosa hoy no hay que tercìsete quedas bien lo growing ae ¡Ay, ay, ay! Oiga, ¿almorzaron o no? ¿Esa era una prueba? Ya, no, no hay problema Ahora sí, ahora sí, ahora sí, con fuerza Ustedes igual por... Un, dos, tres, dice... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Cómo quedaste? Bien, qué pequeño. ¿Y el aplauso? ¿Lo aplaudimos? Aplaudamos. Muy bien. No, pues nosotros lo aplaudimos. Ellos nos aplauden a nosotros. Ya nos toca a nosotros, chiquillos. Los del sonido también allá. ¡Ah, no! ¿También le ponen allá? ¡No, no! ¡Combiería no te vale! ¡Denle guataje a esta cosa, al micrófono! ¡Póngale fuerte! ¡No, confieres! Martín. Oiga, ¿ustedes de qué lado son? ¿Le ponemos Martín o no? Por acá vamos. Ya, por favor. Ya. Ahora nos toca a nosotros. Escucha y aprende, gusano. ¿Cuánto quieras, pibón? Nosotros queríamos. ¡Ayer y ayer! ¿En la altura de la música? ¡Ayer y ayer! ¡Los oídos! ¡Nos oídos! ¡Nos oídos! ¡Ey! ¡Los oídos! ¿Se quedó claro o te lo repito? Te lo repito, si querés. ¡No me impresionas, baby! Vamos a traer ese que yo Nosotros cantamos por favor Cuando quiera maestro Dale para que se gane en el aplauso Oiga, démosle un aplauso Siéntate, démosle un aplauso Se nota, ¿verdad? ¿Ah? 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 Se nota que está soltera Con alta energía Picaro Y si cantamos todos juntos lo dice compadre No, yo podría cantar a Loyo ¿Dónde estará? Estos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estará? Esos ojitos que no los puedo olvidar Cuántos fuertes aplausos para ustedes ¿Cuántos fuertes aplausos para ustedes? ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy!